Es que donde reza, aquí andamos hoy normalmente, esta vez vinimos aquí para este lado del malecón, me traje la chacalosa, déjate venir para acá la grélica Eso es todo chacal, ánimo, esta vez traemos una nueva dinámica, de hecho, no se se dan cuenta, traemos la playera acá, nuestra página, con cómo nos la encuentran, en Kupideki, ya se la saben La idea de este video, de ir aquí al malecón, es para ver la reacción de la gente, cuando nos ve a caminarlos por el malecón, a ver qué dicen, y más de uno los conoce, a ver si se rima una que otra persona Vamos a ver qué rollo, igual a veces nos acercamos a la gente, a veces nos acercamos a la gente, y preguntamos, le emocionamos, porque a veces nos da algo de pena, porque es un sistema un poquito delicado este, para el compañero que estamos creando la chacalosa y yo, ¿verdad? Pero bueno, chacalosa, aquí la banda ahí, la bandera, chacaloso Claro que sí, bienvenido, sí, un besito en la puta Vámonos Gracias ¿Viste grabando? Sí Así que, están bienvenidos a una nueva chacalosa aventura más ¿No? ¿No? Chacalosa aventura más ¡Vámonos! 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 ¿Puede? 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 ¿Estamos llegando a las letras de aquí? La mayoría de la gente La mayoría de la gente La mayoría de la gente La robó mi gente La robó mi gente Está bueno ese pomer de la mano A ver, a ver, a ver No, no No, no No, no No, no No, no No, no y y y sí sí y 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 hasta aquí y y ánimo